¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? Verán cómo están. Aguanten mis voy a decir anteojos no sé por qué. Hoy estamos en un nuevo video de eso que viene siendo una reacción a Bad Bunny con el Thick de Sech Creo que el video pasado me hicieron un Shadow Ban porque pensaron que estaba tomando algo ilegal en esta botella, esa agua o vodka solo Hoy vamos a reaccionar a Ignorantes, Bad Bunny, Sech 13 de Febrero Mañana es 14 de Febrero I feel you bro, vamos a darle esta reacción Por cierto no me van a decir ahorita ¿Por qué pones esto? A ver Lo que va a aparecer es esta imagen Esta imagen que están viendo es para evitar el copyright y que nos tumbe en el canal y que ya no puede hacer reacciones Así que no me van a dejar en los comentarios ¿Por qué pones tu Instagram cada 5 segundos? Pasando a lo bueno Dejemos atrás a los niños pendejos Vamos a darle Wow Cerrando ciclos al parecer Chicos No se hagan eso en el pelo No, o sea No se lo hagan No se ve bien Bad Bunny se lo hace porque tiene mucho dinero porque es Bad Bunny Ustedes chicos no se lo hagan por favor Ok Paso una buena canción ya con eso Sech tiene un vocerrón a lo mejor usa pues todos los efectos que una productora puede tener Admítalo Admítalo Ya es así La música de hoy en día Hasta bandas como ACD se ocupan el autotune Así que Ni modo bro Es la música que se vive hoy Es un instrumento ya La postproducción de una canción Así que No vengas acá a criticar bro Esta canción No sé por qué Me huele a que va a ser Algo de desamor Sí De desamor 14 de febrero Está a la vuelta A fool you bro Vamos a darle Al parecer Bad Bunny no se quiso poner la chamarra Pero bueno Vamos a seguir con esta video reaction El hook está bueno No suena Malo Se nota que te va atrapando poco a poco Vemos aquí Al chico ¿Cómo se llama? Punchman Juan Punchman Está sonando rico Como les digo Ese Estribillo Suena rico Suena que te engancha Te atrapa por ahí Por cierto Si alguna vez De repente Vean nada más Mi cara Y no el video Es que Luego de aquí Me hago bolas Con los controles Vaya Y pues De repente Se me olvida Cambiar la escena Y todo eso Sigamos con este Gran video Ahí la base Cambio un poquito Me agradó Lo que hicieron Ahí Como que Jugaron un poco Sech No he escuchado Muchas canciones O sea No soy alguien Que está al pendiente 100% De sus canciones Pero Normalmente Tiene Tiene esa magia De hacer las canciones Virales Tiene una muy buena voz La verdad Seamos sinceros Yo al principio No relacionaba Su Su voz Con su físico Su cara Y ahora va a venir Una idiota Que va a decir ¿Por qué te haces Prejuicios Ante? A ver Es una reacción Yo digo Lo que me importa Si no te gusta Tú puedes Ir de este video Sigamos Sech Por cierto Es un capo Un maldito capo Si tú me amas Y yo te amo Y yo te amo Normal Yo sé que a veces Peleamos Bro Bro Está rica Rico Te atrapa Todavía no he escuchado La parte de Bad Bunny Normalmente Las partes de Bad Bunny Como les digo Por lo general Son buenas Con el redón Con su manera De hacer Música Son pegadizas Vaya Espero no nos decepcionen En esta ocasión Música Pobre Bad Bunny Yo creo que Como Normalmente A la gente Le gusta como Sufrir un poco Por el amor Seamos honestos Hay mucha gente Que le gusta sufrir Por amor Porque es como De wey Me voy a enamorar De alguien Que ni Ni conozco Ni le hablo Y voy a sufrir Por eso Conozco varios Varios de esos Pero Bad Bunny Te transmite Esa sensación Con su música Porque a ver Seamos honestos Criticar al reggaetón Vamos Te lo puedo hacer Yo fácil Pero realmente Para mi Lo que importa Con una canción No es que me digas Ah es que Alcanza una D menor Y el autotune Que ocupa Con el Trascabillo A mi que me Vergas me va a importar Yo siento que Más si lo relacionas Como con una Vivencia Por ejemplo Dices Ah que bien Esta canción Sonaba en mis Épocas Cuando no sé Cuando era estudiante O cuando Salía de fiesta Con mis mejores amigos ¿Sabes? Siendo que si lo relacionas Con un Hasta puede ser Las mañanitas Una canción Super X Pero si la música Lo relacionas Con una Vivencia Para mi Eso es Una Muy buena Canción Puede ser Tu Canción Favorita Porque te va a recordar Esos tiempos Sigamos Normalmente Parte de la estructura De Bad Bunny Puede desgarrarse En una canción Pum Bajar Como a un nivel Neutro O Como le decimos Con más tranquilo Agarrar Decir algo Así que Con sentimiento Vaya Y regresar ¿Sabes? Le da variedad Al tema No sientes un tema Así plano Que nada más Están diciendo Cosas que tú Dices Me vale verga Lo que estén diciendo Nada más regreso Al como Al puente Y eso es lo que Te entretiene Esto Es lo que Te desnivela Hace que prestes Atención a una canción Hace que prestes Atención a un tema Muy buena Unas estructuras Que de repente Ahí saca El Bad Bunny No estructuras Así de A, B, D, C A, B, D, C No Estamos hablando De la canción En sí Más general Seguimos aquí Abajito Ya está subiendo Regresamos Y ahí la tira Claro Algo que le ha funcionado Todas sus canciones Bad Bunny O bueno Más el reggaetón De este estilo A ver No sé si me escuché En esa parte Pero Pum Como les dije Abajo Regresas arriba Bad Bunny Está ocupando mucho Y sobre todo Este tipo De reggaetón Ocupa ese estilo De Tener como partes Muy sentimentales O muy melancólicas Y pum Regresará Ok Me vale verga Vamos a Rumbearla ¿Sigamos? Ok Pobre del vato Que está Grabando esto Ok chicos Al tema Le doy un 7.5 Me ha gustado Me agradó Bastante Con posibilidad De subir hasta Un 8 8.5 Porque si es una canción Que es No A lo mejor No me diga Ay voy a poner Voy a agregarlo A mi Playlist De Spotify Pero a lo mejor Si lo escuché En una fiesta Lo escucharé Por ahí Por la radio Música comercial Que funciona Y Es pegadiza Y como les digo A lo mejor Te puede Impactar De cierta manera Para que te digas Wow Mi canción preferida Que para mi No lo va a ser Pero puede que sea Algo Algo bueno Así que nada chicos Espero les haya gustado Díganme Que van a ser Este 14 de febrero Yo voy a estar Aquí Con mi mando Super buen mando Uff El Xbox Es mi pasión Pero bueno Espero te haya gustado Esta video reacción Like No te olvides Yo soy Luis Carlos Yo te mando un saludo Y nos vemos Adiós Tremendo mando De mierda Tremendo mando Tremendo mando Tremendo mando Tremendo mando